Compadre, a ver si la diferencia es el arma ¿Quién dice que no se puede rebus con tragos? Toque, toque nomás ¿Cuánto vale el ritmo? ¿Es más caro que el 20? ¿Cuánto vale el ritmo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se puede estar con ella ahí como muy Green Locard, ya está bueno Ahora te pega Ya te dijimos que te vayas, pero eres necio también tú Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mejor retírate nomás Ya si mañana viene golpeado ya sabemos Muy bien Muy bien Gracias.